qué pasa familia ya estoy saliendo de casa en busca de una nueva aventura esta vez durará tres días y tendré que recorrer más de 300 kilómetros empezaré con la bici y terminaré subiendo la neto con un trekking cinco estrellas así que con muchas ganas muchos nervios y a por todas hola amor bueno venga va disfruta yo no yo tengo un turno de mierda pero ya te lo explicaré mañana en verasque nada una hora y media y plego tengo unas ganas ala un besito disfruta el plan para hoy será pedalear el máximo de horas posible hasta encontrar un sitio en el bosque para hacer bivac he intentado reducir al máximo el peso de mi equipaje como por ejemplo he prescindido esta vez de llevar conmigo el fogoncillo y de esta manera aligerar al máximo la carga aún y así el peso total de mi equipaje se va a casi a los 17 kilos contando la bici y y Eh, familia, ¿qué pasa? Estamos haciendo ahora que hablemos un poco cara a cara. Bueno, cara a tele o cara a teléfono. Y nada, otra vez de aquí liados, que parezco un pesado, pero este verano hay que darlo todo y hay que aprovechar al máximo el tiempo. Así que se me ha ocurrido otra fantástica idea, otra locura de estas, que ahora os contaré. Espera que viendo un trailer lo dejaremos pasar. Va a separar la manresa. Vale, después de informar al camionero, de profesional a profesional. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Pues nada, os presento a mi compañera de hoy, que seguro que si veis algún vídeo del canal ya lo habréis visto. Y lo que se trata es de ir a subir el aneto. De ir a subir el aneto, pero de una forma súper especial. Saliendo de la puerta de mi casa, desde Terrassa, pedalear hasta Benasque. Y ahí encontrarme con Vane, dormir una noche en la furgo y a la mañana siguiente calzarnos los grampones y hacer cima al aneto. Primero inconveniente. Está cayendo un calor bestial. El Garmin me marca de 35-36 grados constantemente. Y segundo inconveniente, pues el agua. Porque tengo que estar pendiente de llegar a un sitio con agua y no quedarme sin, porque entonces el cuerpo dice que dirá basta. En la bici, como veis, bolsas bikepacking aquí. Aquí delante tengo el saco de dormir, únicamente. El cuadro de mandos, la GoPro, CPS, la luz que me ha prestado mi compi Aleix. Entonces en la parte de atrás, esta super bolsa que va genial. Más o menos, a grosso modo, luego os lo puedo enseñar más detenidamente. O herramientas que no voy a usar como cámara de recambio. No voy a usar en principio. Colchoneta, una almohada hinchable, ropa térmica y un plumas. Como detalle, le he pedido a la niña que me preste algo suyo para que me dé buena suerte. Y me ha puesto esto aquí. Bidones más grandes. Estos son de 800. O sea que llevo un litro 600. Que me los fundo cada hora. Es increíble. Le he puesto las luces. Dos. Una aquí y otra ahí. Porque no estoy seguro de poder llegar donde quiero con luz. Y ya solo falta la mochila. La mochila llevo cosas que quiero tener más a mano. Para no perder tiempo deshaciendo las bolsas. Que van muy bien atadas. Pues como la comida del día. Las herramientas más básicas. Como llaves Allen, bridas. Algo de cinta aislante. Por si se afloja algo. Y también llevo un poquito de ropa de abrigo. Por si se me hace de noche. Y quiero continuar. No tener que coger nada de ahí. O sea, llevo un paraviento super fino. Una braga y los manguitos. Vale. Todo pensado de no deshacer bolsas. Porque están muy bien atadas. Y me da mucho trabajo. Vale. Y llevo ahora mismo 54 kilómetros. En tres horas. Una media un poco por debajo de lo que quería. Pero ya os digo que este sol. Sé que es un tópico. Porque mil vídeos que he visto en YouTube. De corredores. De ciclistas. Siempre hablan de sus experiencias. Que el sol. Que sí. La Titan Desert. Que el sol. No sé qué. Pues es que es verdad. Es que el sol hace. Hace que baje tu rendimiento una pasada. No puedo ir rápido. Porque me deshidrato. Empiezo a sudar. Y me fundo. Pero al minuto uno. Cuando el invierno. No digo a cero grados. Pero una temperatura más suave. Es que se va mucho mejor cansándote la mitad. O sea, ahí lo dejo. Todo hay que decir que son las tres de la tarde. Y estoy atravesando Manresa. Bueno, lo he dejado allá atrás. Pero de élita lo que hay por aquí. ¡Cómo odio esto! Me he parado aquí dentro del túnel. Porque nada más entrar. Ha corrido un montón de aire. Fresquito. Y me voy a parar porque esto lo tengo que aprovechar. Pues ya llevo cuatro horas. Y estoy muy cerca de Calaf. Era un punto importante. Porque se acaba la tercera subida. Bastante tendida. Y ahora viene un tramo bastante largo. De llano y semi bajada. Así que psicológicamente me va a ir bien. Y ahora ya solo estoy soñando. Llegar a una gasolinera. Y comprar esos cacahuetes con miel. Miel y sal. Y un acuario. Así que voy a por ellos. 611 calorías. 611 calorías. ¡Suscríbete! 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 ¡Te encontré! roll the dice if you're going to try go all the way otherwise don't even start if you're going to try go all the way this could mean losing girlfriends wives, relatives, jobs maybe your mind if you're going to try go all the way go all the way it could mean not eating for three or four days it could mean freezing on a hot bench it could mean jail it could mean derision it could mean mockery, isolation if you're going to try go all the way there's no other feeling like that you'll be alone with the guards and the knights will flame with fire do it, do it, do it all the way, all the way your wild life is perfect laughter it's the only one fight there is the band it's the only one fight it's beautiful it's the only one fight Gracias. Gracias. ¿Puedo entrar? Gracias. Adiós. No sé ni en qué pueblo estoy. Siguen pasando los kilómetros y las horas y el cuerpo va respondiendo bien. Ahora ya estoy pensando en buscar una ubicación para pasar la noche. He marcado tres lugares en el mapa que me han parecido correctos en kilometrajes diferentes. El primero en el 162, luego en el 177 y el último, que es el que me gustaría alcanzar, en el kilómetro 195. Esto del agua es una pasada porque con todo lo que he bebido y solo he parado una vez a hacer pipí y encima la orina ha salido amarilla, de deshidratado. O sea, no sé, no sé dónde lo estoy metiendo, pero no sé si será bueno o malo. Ya esto se va a ver mañana si lo he hecho bien. Cuando me despierte, lleno las piernas bien, es que he bebido suficiente. Aunque llevo una media bastante buena, estoy casi convencido de que llegará de noche al bivac. Una vez llego a Binéfar, ya puedo sacar mi merecida cena. Encuentro un parque donde puedo repostar agua ya de cara a la noche y a partir de aquí ya solo dirigirme a algún lugar donde dormir y a esperar a la etapa del día siguiente. Justo pasado el kilómetro 200 encuentro este camino entre campos que me lleva a una riera seca y aquí es donde pasaré la noche. Justo antes de entrar al camino me he cruzado con un zorro, nos hemos mirado cara a cara y creo que los dos hemos hecho como que no nos hemos visto y hemos seguido nuestro camino. Voy a llevar a llevarla. AR